¿Qué onda gente? Sean todos bienvenidos a Mega Man 0 parte 4 Vamos a continuar, lo dejamos la otra vez Vamos a seguir esto ¿Se trata de vencer enemigos y todo? ¡Claro que me apunto! Hermano, ¿esto no es donde peleo contra cuando? Yo no creo que peleo contra él todavía Ah, no, es que yo creo que Phantom ya aparece cuando dejamos, pero pasamos el nivel Tengo que estar atento, por eso no necesito Aquí está Spoolleg Man ¡Sufi! Tiene una uña Tiene una uña Siéntate No Oh dios, esta parte Ay, me dio todavía Muy puyo Ay, vaya Mata la otra, si me la bote Hola, si boncito Uy, casi me la mete Hola, si me la mete Mmm, jefito Jefe Que se ponga ese meme duro Oh, en las cabezas El jefe Yo soy jefe Uy, ya no le puedo dar Uy, ya no le puedo dar Madre Uy, me dio Tengo como que el sentimiento Que solo la de fuego me pega Me tome otra Ahí está Misión complete Completamos la misión Yo hice todo No le lleno, le puedo dar Sonido ¿Qué? ¿Qué? No. 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 Pero no. No. Llevo lo que Desde que me despertaste me está diciendo eres la única esperanza Para todos soy única esperanza ¿Para qué estar a resistencia si no hay nada? Bueno, yo la auto Sii Bueno, sería para eso, para guardarla porque Ah, es el carrito Ah, es el carrito Uy No voy a ver No voy a ver porque se pega con esas cosas No es malo Todavía no hay No voy a ver Y ahora que me lo hago Así No voy a ver Si No voy a ver No voy a ver No voy a ver No voy a ver El problema es que todo eso de arriba primero Ni me acordaba de este carro hasta aquí Si, 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 si Bueno Si, 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 a la chica si, 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 si la chica Tengo que ir a hacer ya, lo mate Cierto que ustedes no saben hacer nada, solo quejarse y gritar y no sabemos, no sé, es bien inútil Claro que sí Titi Quiero ir a hacer una cosita Titi 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 Uy Sí, todo ese montón de escena lo junté matando a arañitas de nido Sí, vos me serviste Y sí, voy a usar ciberelfos porque estos pendejos me ayudan Y si a alguien no le gusta que se pueda servir el fósforo Que me la chupe Bueno, creo que me quedé ya así Me quedaron unos pares Vamos a usar el subtanque Es que me duplica la venta Y esto ¿Saben? Antes, la primera vez que jugué al Mega Man Zero este Nunca utilicé ciberelfos porque nunca sabía para qué serví Y si esas cosas que son, para qué son, o sea, no sé Yo pensé que tal vez Me iban a servir para, no sé, matar al enemigo final o algo así Porque no O sea, nunca lo usé Hasta después de un tiempo ya de grande Que sí, me enteré que se pueden usar los ciberelfos Claro, es un tanque a huevos Duplicar con energía Oh, me dio doble barrita, entonces No, 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 no es así Ah Te quiero subir también El root Estamos Con eso, ah Delante Con eso y esta vuelta Hola Vamos a guardar Vamos a guardar en este otro Porque ahí En el de arriba no dar los cerros Bueno Yo No, no sé No, voy a irme a otra misión No importa si está como que algo Algo olvide No, voy a irme a parar No, 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 no Voy a irme a otras misión Yo quería alejar No quiero bajar No, no, no Bueno, no no Tenemos que salvarlos, me suena a manada, mejor decime, tienes que salvarlos, por favor Cero, salvalos, mientras nosotros nos quedamos seguros en la base, Garrox, yo los salvo a todos, para caer la justicia divina de Foukou, yo con el poder del Foukou, los voy a salvar a todos, para caer la justicia divina de Foukou. Oh, fíjate que tal se pasa ahí ¡SOS ESTE QUE ESTÁ AQUÍ! ¡Ay, no, pero! ¡Gracias! ¡No las armaste, pero muchas gracias! ¡Sólo me hace tu brazo de las armaste! ¡Aquí con el sitio! ¡Este es el segundo! ¡Aquí con el sitio! ¡Aquí con el sitio! ¡Aquí con el sitio! ¡Se vengó! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Aquí con el sitio aquí la misma! ¡Y creo que no paséis en fin! ¡Vengo a entrar en el sitio! ¡No! 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 Igual no iba a ser porque quería huir. Apúrate, no tengo tu tiempo. Ok, gracias. Dios te va a salvar a todos, me preocupes. Gracias por darme órdenes en vez de ir a salvar los bosses o ayudarme a salvarlos. No tengo, es que me creen. Si que se crece, gracias. Ahora se pudo. Si, no, 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 no. Ok. Y para la otra lado, perdón, perdón ¿Qué porción es activo de abajo? ¡Hola! ¿Tengo que matar? ¡Ah, no dice eso! ¡Vamos, vamos! ¡Que te vaya ahí! ¡Otra vez! ¡Que vengas! ¡Ese es uno! Libre soy, libre soy No solo no ¿Se dan cuenta como caminan esos? Esos tipos tal vez como que tuvieran ganas de trenar las de cagar Van como que tipos calvados Como que no es De nada, de nada Gracias a ustedes por confiar en mi No 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 Casi no Casi ya resulta en que ver Oh Te mando Ah no Claro que si Dejen que el hombre de la casa se encargue Un momento Rescate también a unos tipos ¿A qué hora rescatar a las gordas? O los tipos son las gordas No 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 Ok, me parece bien tu plan No estás mal, pero Tengo que ser la única rubia aquí Y vamos a guardar Y bueno gente Eso es todo por ahora, digo yo Vamos a dejar el video acá Y nos miramos en la siguiente parte Pues, adiós